Gaita Es para todo un pueblo, es para una chinita Es para algo grande, por eso es grande goterita ¿Quién dijo hay un fabuloso de la gaita popular? Una vez también nos dijo, Ricardo es monumental Por eso quedará grabado como recuerdo especial Como quiera nació Zuliano, por ende será inmortal Nació el fabuloso de nuestra gaita popular Y su voz matiza un asentimiento por su campan Es para todo un pueblo, es para una chinita Es para algo grande, por eso es grande goterita El Zulia siempre lo aclama como el gaita a lo mejor Lleva en su sangre la gaita como su más grande amor Super por una china hermosa Reposa en su corazón Lloró al Zulia en barzo y prosa En su remodelación Nació el fabuloso de nuestra gaita popular Y su voz matiza un asentimiento por su campan Es para todo un pueblo, es para una chinita Es para algo grande, por eso es grande goterita Es por demás muy sencillo Es por demás muy sencillo Fabuloso en su cantar Y como gaitero bueno Por la gaita de luchar Pues Enrique es el exponente Del gaitero popular Cuando canta un verso siente A todo el Zulia a pintar Nació el fabuloso de nuestra gaita popular Y su voz matiza un asentimiento por su campan Es para todo un pueblo, es para una chinita Es para algo grande, por eso es grande goterita ¡Gracias!